Esta fiesta que ha sido organizada, pues con mucho trabajo, es una gran fiesta que requiere de una gran logística. Me comentaba, Vale, que son aproximadamente 170 eventos musicales que están sucediendo a lo largo de seis horas, que me parece increíble. Pues felicitarme porque yo creo que es algo muy valioso que toda la gente de esta ciudad pueda salir, disfrutar de su ciudad, del centro de la ciudad, disfrutar del arte, de las galerías, de los museos, de la oferta gastronómica, de las presentaciones artísticas, musicales, teatrales. Me parece algo bellísimo. Pues celebro su trabajo. Los felicito. Qué bien que ponen su energía en todo esto. Gracias.